Seguimos en HCH Nocturno, Mariela Arteaga, y en este momento hoy hay mujeres bendecidas. Teníamos la intención de finalizar hasta tarde, pero tenemos mujeres bendecidas en punto de las 9 de la noche. Por lo tanto, ¿vamos a cerrar la encuesta o damos los últimos minutitos y la cerramos después del resumen policial? Yo digo que... Ah, no, los compañeros ocupan... Mejor ahorita. La gente está ansiosa por conocer cómo va la encuesta. Bueno, gracias. Nuevamente gracias a todas las personas que han participado, a todos los hondureños que hoy han estado activados. Pero yo necesito que Sergio se active, ¿verdad? Porque estamos en modo elecciones. ¿Qué quiere usted? Estamos en modo elecciones ahorita. Ah, sí, estamos en modo elecciones. Gracias, gracias. Ahí estamos bien. Bueno. Porque a la gente le gusta, le encanta, entretiene la política. Bueno, esto lo comenzamos a las 6 y media de la mañana. El teléfono colapsó alrededor de las 4 de la tarde. Solo eran más de 500 mil personas, ¿verdad? Ya. En la tarde. Pero nos vamos a quedar con el conteo de este momento. Y vamos entonces a darle a conocer de Nasri Asfura. Tiene 112 mil votos y siguen llegando. 112 mil mensajes y siguen llegando. La señora Horacio Mara tiene 161 mil WhatsApp y continúan llegando. Y el señor Jani Rosenthal tiene 261 mil 35 mensajes. Así ha quedado hasta esta hora de la noche. El apoyo absoluto. Aquí finaliza ya la encuesta. Aquí vamos a finalizar. Entonces, lo vamos a anotar aquí. Lo vamos a... Jani. 162 mil 380, Xiomara. Y 112 mil 114, Nasri. Así ha quedado la encuesta. En esta jornada es de las 6 y media de la mañana. Desde la mañana. Y obviamente se hace este muestreo con los partidos políticos fuertes. Gracias, Mariel, porque son 535 mil 419 votos. Gracias a todos los que votaron. Gracias nuevamente a todos los que votaron, a todos los que participaron. Entonces... Vamos a hacer la captura, compañeros. Entonces, le repetimos. Esto es un ejercicio democrático. Pero al final, el 28 de noviembre, usted va a hacer la verdadera encuesta con su participación masiva y con un voto consciente. Gracias, 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 gracias a todos, absolutamente todos los que enviaron sus mensajes. Así ha quedado, de verdad, que son 535 mil 419 mensajes. Dani, vamos a poner la de la tarde para sumarlos todos. Lo de la tarde, por favor, Dani, que también tenemos la imagen frisada para decir cuántos mensajes llegaron en todo el día y se supera el millón. Estamos hablando que en la tarde, Dani, repítame aquí. En la tarde, ¿cuántos tenía Yanni? 281 mil 900, Xiomara. Y Nasri. 158 mil 226. Para un gran total en horas de la tarde, esto lo repetimos, es solo para que usted se motive y diga, bueno, yo voy a ir a apoyar a mi candidato porque aunque aquí no tuvo el apoyo necesario, pero en la elección sí lo va a tener. Que eso es lo que se ocupa, ¿verdad? Eso es, al final, lo que ocupa su candidato. Entonces, en la tarde, había 592 mil 221 mensajes en la tarde. 592 mil 221 mensajes en la tarde. Con la suma de los de ahora, de los 535 mil 419, estamos hablando de un millón, un millón 127 mil 640 mensajes se recibieron durante todo el día. En los tres celulares, un millón 127 mil 640 mensajes se recibieron en los tres celulares. Gracias, pueblo hondureño, por estar pendientes. Es un número impresionante. Un millón, Mariel, 127 mil 640 mensajes. Ya sean por call center, ya sea porque votaron menores, ya sea por lo que sea, pero es un número sorprendente el que ha logrado HCH en esta jornada que inició a las 6 de la mañana. Y que estamos finalizando en este momento. Un millón 127 mil 640 mensajes. Ahora voy a hacer lo que le había dicho. Los vas a abrir. Voy a entrar a los chats. ¿Cuál quieres abrir primero? No, vamos a iniciar así en el mismo orden. Cuéntase con Yanny. Del señor Yanny Rosenthal. Mire. Mil. Yanny Rosenthal tiene. ¿Mil? Mil 924 mensajes. Chats. Chats. Ok, esos son los chats. Mil 925 chats. Bueno, 24 porque ya luego terminamos. La señora Xiomara tiene 3 mil 216 chats. Nahri Afura tiene 3 mil 194. Ve, esto es más real. O sea, por Yanny Rosenthal con sus... Mil 924 personas votaron. Mil 924 personas con Yanny. Por Xiomara Castro, 3 mil 216. 3 mil 216. 3 mil 216. Y por Nasseri... Y por Nasseri, 3 mil 194. Exacto. 3 mil 194 chats. 3 mil 194 números telefónicos participaron en Nasseri Afura. 3 mil 216 números telefónicos participaron con Xiomara Castro de Celaya. Y 1 mil 924 participaron con Yanny Rosenthal. Sí, Dani, vamos sin policial. Lo que representa... Que Xiomara Castro encabeza la encuesta, luego le sigue Nasseri Tito Asura en chat. En chat está arriba la señora Xiomara. Correcto. Xiomara, Nasseri y Yanny Rosenthal. Ay, qué satisfacción se siente poder abrir estos chats. En la participación por mensaje, fueron más los que llegaron para Yanny Rosenthal. En los chats se puede ver la enorme diferencia. Así es, mire, se acaba de reiniciar el de la señora Xiomara Castro de Celaya. Justo a tiempo colapsó. Ya tenemos los datos oficiales aquí. Gracias. Bueno, vamos a volver a entrar. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar el número de... Está colapsado. Está colapsado. Y ahí aparece... Bueno, tiene más chats en estos momentos, pero nos quedamos con el oficial. Independientemente, tiene más que Nasseri Afura y que Yanny Rosenthal. Gracias. Gracias a todas estas personas que son más de 8 mil las que votaron. Más de 8 mil personas las que votaron y enviaron un millón ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta mensajes. Ya se imagina esos dedos, ¿verdad? Se ganaron. Se ganaron callos un montón. No, y la emoción, María, no, es que no solo por haber participado en el call center, sino por la emoción de esos que aman la bandera del Partido Liberal, por los que aman la bandera del Libre, por los que aman la bandera del Partido Nacional. Ellos han estado activos mandando sus mensajes todo el día. Gracias de verdad a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Así ha quedado. Lo vamos a dejar aquí solo para mañana tener el número efectivo, pero ya como pueden observar ustedes, así ha culminado la participación. Gracias. Más de un millón ciento veintisiete mil mensajes. Es que la gente se enviaron. Es que este Dani no... Ahí está. Ahí está. Gracias de verdad. Gracias a todos por sus mensajes y en HCH nos sentimos felices porque sabemos de esa masiva audiencia. Gracias, gracias, gracias. No nos queda más que agradecer, Mariel Arteaga, y por favor, por favor, usted salga a ejercer el subrayo el próximo veintiocho de noviembre. Tengo una presión que ustedes no saben del director de cámaras porque tenemos compromisos comerciales. A partir de la fecha ya no más encuestas. No, ya esto... Esta es la última encuesta que se va a realizar. Esta es la última encuesta que se va a realizar. Este es el último ejercicio para que la población pueda tener en cuenta esta actividad y esta fecha y todo el cronograma electoral que el Consejo...